¿Qué tranza compas? ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Aquí su compa el tiburón y la cosita del tiburón. Lo que pasa es que como ya notaron no he puesto casi videos de nada. Y hay varios factores que no nos dejan hacer videos. Número uno es que me he ido de cacería y no he cazado a mi madre. Nomás se me gasta el tiempo y... Y factor número dos es la viranga ya está tomando mucho. Muy duro, muy duro. Ahí ya no cae ustedes quedándome en casi todos los días. Y este es la causa que ahora... Que a mí casi nunca me hace la cruda, pero ahora sí me hizo. Así que ya voy a dejar de tomar tanto. Ya voy a tomar menos compa. No me voy a hacer esta para curármela. Yo pensé que ibas a decir. Ya no voy a tomar entre semanas compa. A tomar menos. Menos, entre semanas menos. Córtale bien, ¿por qué? ¿Por qué? Se me hace que... Sin mantequilla no me va a dar madre esto. Bueno, dale. Así hombre. Bueno pues compa, aquí tengo... Voy a hacer un caldo de pescado. ¿Un tal pescado? Con el que agarramos el otro día. Y esto también me ha llegué. Esta. Que se llama seafood mix. Que trae calamares, trae shrimps. Trae mazos, octopus y imitación crab meat. Que viene siendo todas esas mamadas. O sea que... Aquí está, miren. Que es lo que consigo yo que llame de mariscos. Así que también voy a hacer caldo de mariscos. Le voy a atascar toda la bolsa. Y un pescado bagre. El que sacamos en el otro video. Nomás que no tengo mantequilla. Así que voy a usar aceite de oliva. Dicen que es la misma mamada. Que no hay pedos. Vamos a ver si es cierto. Así. Ya tiene todo picado. Para no andar batallando. Apio. Cebolla. Zanahorias. Cilantro. Chile. Que tenga bastante hierba. Porque es otra cosa que también vamos a... Vamos a mejorar nuestros hábitos alimenticios. No he podido trabajar. También últimamente me ha estado valiendo madre la dieta. Y no necesito regresar para el régimen. ¿Cómo ves, miren? Muy bien. Mañana te hago puras verduras. No, mañana vas a hacer albón de higas, don. Un caldo de puras verduras. Albón de higas. Tengo calor, viene ahí. Ponte un chor. Ni voy a dar una cuchara, seguro. Así me imagino. Dijo Toño Mendes. Toma. Dijo el chef Toño Mendes. Toma la cuchara. Que se va bien. Dale veras. Vamos a sofreír esta mamada bien perronamente. Le voy a tocar bien. ¿Sabes qué le voy a tocar ahí? Le voy a hacer acá y... De ese que flanje ahorita. No sé qué precisa. O caldo de pollo. Caldo de pollo. Pero no, ya cuando esté... Ya cuando esté el caldo. Cuando ya esté el caldo cociéndose. Córtale para que no se aburren y se vayan a ir a ver el tomillo. Oigan, el que huele ha quemado. Muevanle, abájale. No manches. Ay, este tiburón. Ya lo que no anda pedo. Anda crudo, viene. Me sonquilla raro ahora. A mí que por lo regular no me hace la cruda y ahora me sonquilla poco raro. Mira, si miras que ya no está cayendo esta. Ay, qué caray. Siento la frescura. No manches. La verdad que estoy haciendo bien perronamente. Hasta pareja que es de Big Soul. Mira, mira, mira. Bueno, mis compas. Ya le echamos el agua aquí. Para que se siga cociendo ese rollo. Bien perronamente. Ahora voy a partir el pastel. El pastel. Y el pescado. ¿Dónde quedó la sal? Aquí está, Aira. Ay, no mames. Este salerito. No, porque se va ahí el arroz. Vamos a echarle. ¿Qué tanto tú me dices? Pues no sé, a tu gusto. ¿Cómo te dice? Ay, ya le echamos el tal. No, casi no salía, compas. Y lo de sal de esa que no hace daño. De la que sí tiene yodo. Vamos a cortar el pescado. A mí me gusta echarlo así con tu y todo. Y la voy a hacer los pesados medianoles. Por si viene gente. Gente, visita o algo. ¿Con las tijeras? Con chupilo. ¿Nomás que cortan más las tijeras? A ver, dámela. Toma. Corte y confección. Corte y confección. ¿Ya ves? Y luego la cabeza sí se la voy a hacer también para que se le toque. ¿O le muestro esto te... Mucha celosa, a mí me gusta la cabeza. ¿No te gusta? No. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mierda! ¡Llébralo! ¡Ay, bueno, vamos a quitarme! Tira la cabeza. Tira la cabeza. No, la cabeza... La cabeza no la tire. La cabeza es para el sabor, viene. Espérate, déjale, saque sangre aquí. Bueno, compa, ya dejé que hierviera un rato esta verdura. Ya soltó toda la sustancia. Mira, ya huele toda madre en toda la casa. Recuerda, mamá, condimentarla un poquito más. Le voy a descargar, ¿hay especias? No muchas porque estas son muy perras. Sí. Un poquito más. ¿De qué hacen estas mamás, Janice? No sé. Esta especie... Se fue a ganar, va a escuchar. ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿está fuerte el duro? No, no mucho. ¡Apa! Estás calimos. Pues ahí está, ahí viene y se puso café. ¡Ay, sí! Y luego le voy a llevar una cucharada de este caldo de pollo. ¿Qué era lo que quedaba? ¿Era lo que quedaba? Una cucharada, viene nomás. Lo bueno que no te dio el bote otro. Compas, les comento que la semana que entra, el fin de semana que entra es Memorial Day Weekend, que viene siendo el día que celebran aquí los memoriales. Y me va a tocar, si Dios quiere, voy a descansar viernes, sábado, domingo y lunes. Entonces voy a hacer lo imposible por sacar, le perdí un video diario. El viernes es festejar tu cumpleaños. El viernes cumplo años, yo, compas, ahí para que me feliciten en los comentarios del video del viernes, el viernes 25 de mayo, cumplo años. Me estaban diciendo que también es el día del cumpleaños de Argentina, del país de Argentina. Un saludo a todos los compas argentinos. Este, bueno, ahora esto le voy a echar clamato. Y luego le voy a echar negocio, porque también esto se tiene que cocinar. El chile también chipotle. Sí, le voy a echar chile chipotle. No todo, eh, porque a Dalí bien bravo. Sí, ahí sí, no lo voy a echar tan... No lo voy a... Es que tengo mirando chipotles. Arrímate. Mira. Uno. No todo lo te dije. Ya se lo ibas a echar, ¿verdad? Ya, ahí sí. Bueno, entonces ahora lo voy a dejar que hierva otra vez, otro ratillo, para echarle los... el pescado y los mariscos. Y agotenear, porque traigo hambre y viene también. ¿Y qué más? ¿Qué más viene ahí? Hay que ir a pescar. ¡Oh! Les comento que ayer... Ayer tuvimos que ir a una graduación, ¿verdad? Pero... Estaba muy triste yo, porque así por la calle viene. Estaban pasando las pelusitas de los Álemos. Volando. ¿Y qué? Estabas pensando ya, estaría pescando. Cuando la pelusita de los Álemos empieza a caer copas, la pesca empieza a ponerse perrota. Así que este fin de semana que entra, vamos a aprovechar. Los guajolotes, vean que los voy a tirar a león, porque no los puedo arrimar los güeyes, no los he podido llamar, los llamo, los llamo y no van. A ver qué rollo, de todo modo a lo mejor si voy un día, en las mañanas, bien tempranito, un retillo de perdido, a seguirle haciendo la rusa, arreglo dos permisos para guajolotes, y no me han matado nada. Así que cortale bien, y vamos a dejar que hierva esto, y luego ya le echamos los demás, y para Denver. Tan puro jugazo de sal viene. Sí. Y arrímate, porque ya voy a pasar a proceder, a hacer el siguiente paso, super perrote, ya tengo todo hirviendo, todos los ingredientes, voy a hacerle el pescado, e inmediatamente va a dejar de hervir. Vamos a echarle el pescadito bagre, que es mi favorito, y de mi ane, para el caldo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces le limpiamos aquí un poquito, ahí nomás por higiene. No, acá está mucho papel. No pasa nada, bueno, ahora vamos a ver qué hay aquí, tenemos lo que estoy diciendo, seafood mix, ¿ya tienes hambre? Ay, sí, ya quiero comer. Mira, arrímate, gociones, camarones, pulpo, quito de todo, ¿no? ¿No será derramar la de esa, si se lo sube todo ahí? No. Es un caldazo, todo este, voy a subirle todo, para que hierva, y luego lo dejamos un ratito ahí, voy a darle una, mezclada, mira, acércale, acércale bien, para que vean, mira nomás, qué chulada, mira, mira, este sí es caldo, no mamás, huele reterrico, y eso que le faltó la mantequilla, pero no pasa nada, mira nomás, bueno, vamos a dejarla que hierva, para que se cosa perfectamente todo, y se homogeneicen los sabores, y todas esas mamás, que dicen los chefs, que son perrones, pero como yo soy chef, yo no los digo, y ya nomás esta me voy a tomar, porque ya me siento bien, no me van a decir, no es la, no es la que nos vamos a salir, allá para afuera, a quemar, ¿verdad? es la tercera, así es el efecto, compas, cortale, bueno compas, este caldo ya está, y yo voy a comer, aquí estas galletas saladas, no vienen, se me olvidó también, así hombre sin galletas, con oreos, no manches, de donde vas a agarrar oreos, ahí hay, de menta, o ahí tenemos, también galletas de esas, suavecitas, dijo Alexia, suavecitas, se agarra caldo, pues porque no te vas a salir, un pinche calamar, miren nomás, que chulada, pues si, ya tengo, ¿te sirvo? ahorita me sirvo yo, tú lo pruebas, para terminar el video, cortale para ir a la mesa, bueno compas, aquí ahora si, estoy, voy a echarme el caldito este, de bagre, perro, té, le faltó la mantequilla, le faltaron las galletas saladas, pero me lo voy a dejar caer, con galleta Ritz, les comento que, a mí me gusta, atascarle bastante sal, sal, limón, yo les cambio los nombres, las cosas, ya sabes tú, si, vamos a ver, soplale primero, hija está de caliente, regraciado, vamos, 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 congreso, congreso, hombre, benetra, es esta, taperro, sí, bueno compas, si les gusta el video, like, compártanlo, facebook, clara y todas las mamás, se me congeló la coronera, este, y ya saben, ahí vamos a estar, haciendo, bastantes videos, el fin de semana, que entra, de, de mi cumpleaños, y todo ese rollo, y a ver, que más se nos ocurre, cortale bien ahí, para que comas conmigo, seis, ita, sete, 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 tear, tena, tena, Gracias.